Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el quinto video de la serie investigación en matemáticas aplicadas y computación y actuaría. Yo soy Maricarmen González Videgaray y les doy la bienvenida a este video. Vamos a hablar de Scopus. Scopus es un índice de los más importantes del mundo junto con el Web of Science. Tiene, digamos, que las mismas características que el Web of Science, pero tiene un poquito menos estricta su forma de recopilar y presentar documentos. Entonces, pues eso nos sirve para ampliar nuestras búsquedas y tener una alternativa también de muy alta calidad. Vamos a ver primero esta parte que dice Sources, que es donde podemos buscar revistas. Para buscar revistas le damos clic en Sources y podemos buscar una revista, por ejemplo, que tenga el título Actuarial. Nos da, por ejemplo, el North American Actuarial Journal, el Annals of Actuarial Science, European Actuarial Journal, Scandinavian Actuarial Journal y British Actuarial Journal. Entonces, todas estas revistas tienen la palabra Actuarial en el nombre y son revistas de muy alta calidad. Podemos buscarlas y podemos ver sus propiedades. Si yo elijo, por ejemplo, el North American Actuarial Journal y lo observo, aquí en la parte inferior, está el North American Actuarial Journal. Me dice que sí, que su Sitescore, que es su indicador de citas, es de 0.74 y que está en el percentil 353 de 592. O sea, que no es el primer cuartil. Si nos vamos al North American Actuarial Journal, nos abre el cálculo del Sitescore. Nos dice que fue el total de citas de 2018, que fueron 61, entre el total de documentos de 2015, que fueron 82. Bueno, de la misma forma podemos nosotros buscar revistas, pero podemos buscarlas en lugar de buscar por nombre, podemos buscar las revistas por área, por Subject Area. Entonces, yo puedo buscar aquí, por ejemplo, aquí hay cosas de Agricultura, Artes y Humanidades, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Negocios, Administración y Contabilidad, que podría ser importante para el área, por ejemplo, de actuaría o matemáticas. Podríamos detenernos en alguna de estas áreas y subáreas. Ingeniería química, química, ciencias de la computación, que sería muy importante para nosotros. Por ejemplo, ver revistas de inteligencia artificial, de teoría computacional, de gráficas por computadora, de aplicaciones de computadora a la ciencia, o más bien aplicaciones de ciencias de la computación, en fin, reconocimiento de patrones, interacción humano-computadora, etcétera. Tenemos un poco más abajo, ciencias de la decisión, que también serían importantes, tiene que ver con todo lo que es probabilidad estadística, pero también con investigación de operaciones, las de los dentistas, de las ciencias de la tierra, economía, econometría y finanzas, que también podrían interesarnos, energía, ingeniería, ciencias del ambiente, profesiones de la salud, inmunología y microbiología, ciencias de materiales, matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas, a lo mejor me interesa matemáticas aplicadas. Entonces hago esta búsqueda y encuentro 562 revistas del área de matemáticas aplicadas y me está dando las revistas en orden descendente de acuerdo a su site score. El site score, como ya vimos, es la cantidad de citas entre la cantidad de documentos. La revista con mayor site score es del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos sobre análisis de patrones e inteligencia de máquina. Eso sería dentro de matemáticas aplicadas. Y tenemos ahí pues varias revistas, por ejemplo, de robótica, de biología molecular, de comunicaciones inalámbricas, métodos de ingeniería en computación, en una revista de procesamiento de señales, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos todas las revistas. Si queremos buscar alguna revista en particular, podemos ver, por ejemplo, si me interesa el International Journal of Robotics Research, selecciono la revista y me da, como ya vimos, sus datos. Si yo lo que quiero es irme a la página específica de la revista, simplemente tomo el nombre de International Journal of Robotics Research, lo copio y lo coloco en Google. Y eso me va a llevar a la revista de International Journal of Robotics Research y aquí tenemos la revista, cómo enviar un documento, los artículos más recientes, los artículos más leídos, los artículos más citados y sus respectivas estadísticas. Entonces, bueno, eso es para ir a ver la revista específicamente. Ahora, si lo que nosotros queremos es buscar artículos, nos vamos a ir a la parte que dice Search o Document Search. En esta parte vamos a buscar por tema. Esto es lo que casi siempre hacemos, buscar por tema. Más que buscar revistas, buscamos por tema. Por ejemplo, yo tengo unos alumnos que están trabajando sobre salud mental, mental health, mental health de la universidad de los estudiantes o los alumnos. Entonces, aquí tengo mi perfil de búsqueda, mental health and university or college or higher education para ubicarnos dentro de la universidad y nos interesa la salud mental de estudiantes o alumnos. Entonces, le damos clic a Search y nos aparecen 8,023 resultados. Quiere decir que es un tema, pues, que realmente tiene mucho trabajo, ¿no? Y que hay gente preocupada en el mundo por este tema. Aquí tenemos los resultados. Por ejemplo, este primero que está del año 2020, este segundo del año 2020, tercero del año 2020 y así sucesivamente. Nos está entregando los resultados ordenados por fecha, de lo más nuevo a lo más antiguo. Yo puedo buscarlos, por ejemplo, ordenados por la citación, el que tiene más citas primero y el que tiene menos citas después. Entonces, podemos ordenar por citación y encontramos un documento de 1973, de 1972 que tienen una enorme cantidad de citas. Pero también hay documentos recientes. Este es de 2000. Si vemos aquí abajo hay de 2008, de 2010, 2010, 2007. Y si yo quiero, por ejemplo, me interesa la prevalencia y correlación de la depresión, ansiedad y suicidio entre estudiantes universitarios, puedo darle clic. Este es un documento de 2007. Tenemos aquí el título. Es un artículo de investigación. Tenemos el abstract. Nos dice que la salud mental entre los estudiantes universitarios representa una preocupación importante y creciente en la salud pública en donde se necesitan datos epidemiológicos. Y bueno, ahí continúa el resumen. Aquí están las palabras clave del autor, las palabras clave de la indexación y también tenemos unas estadísticas que ya habíamos visto de las citas, ¿no? Que está, en este caso, es un artículo de los más citados. Está en el percentil 99, ¿no? Es un artículo con muchas, muchas citas. Bueno, ¿qué sucede si a mí me interesa conseguir este artículo y no solamente ver el artículo que es un artículo que tiene muchas citas? Bueno, puedo copiar el título, ir a Google Académico, que es scholar.google.com, y copiar el título. Aquí tengo el artículo y como estoy dentro de la universidad, puedo entrar y recuperar este artículo que es del American Journal of Orthopsychiatry. Y aquí tengo el artículo en texto completo en PDF. Es muy importante ir recuperando los artículos en PDF porque posteriormente esos artículos los vamos a guardar en Mendeley y al guardar el PDF, el artículo se irá con todas sus características, título, autor, revista, año, volumen, número, páginas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante ir guardando los artículos. Yo les recomiendo que los artículos los guarden con el nombre de archivo igual al número de página para que después sea fácil localizarlos. Entonces, por ejemplo, este artículo lo guardaríamos como 534. Muy bien, pues eso ha sido Scopus. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!